El futbolista mexicano Francisco Fonseca será el protagonista de un videojuego de la FIFA. La imagen dice mucho. Hoy en día, Kikín Fonseca se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del fútbol mexicano a nivel nacional e internacional. Por ello, es que fue elegido para hacer la imagen para Latinoamérica del nuevo videojuego de FIFA, distinción que quiere hacer valer principalmente con los niños. Algo de lo que les puedo decir a todos los niños que les gustan los videojuegos es que lo hagan de esa forma, que sea un vínculo, que no tan solo sea en el control, sino que lo trasladen también a un campo, a participar en el colegio para bien de ellos, para bien del deporte. El jugador de Benfica compartirá créditos nada menos que con el brasileño Ronaldinho. La proyección que le da a los jugadores es extraordinaria. El caso de Kikín Fonseca, que es una estrella mexicana, un delantero con compromiso, identificado con el pueblo de México, que lo quiere mucho la gente, creo que le da una proyección importantísima a él y a México. Sobre su experiencia en el fútbol europeo, el jugador considera que está en el momento justo para demostrar que aún tiene mucho que dar. Es algo que yo había soñado, es algo que tengo en mente, que quiero conseguir, que quiero lograr, que quiero disfrutar, el participar en Liga de Campeones, pues es algo creo que lo que todos los futbolistas quieren hacer, quieren jugar, ¿no? Entonces bueno, trataré de aprovecharlo al máximo, ¿no? En su corta visita a México, Kikín Fonseca anunció también que en las próximas semanas abrirá su propia escuela de fútbol. Deportes, Once Noticias, Dulce Soto.